Hoy, nos sumergimos en el emocionante anuncio del elenco de la próxima película del Cuarteto Fantástico, que promete sacudir el MCU como nunca antes. Prepárense para emocionarse. Después de meses de especulación y rumores, finalmente tenemos la noticia que estábamos esperando. El nuevo elenco del Cuarteto Fantástico ha sido revelado, y es simplemente espectacular. Con nombres de renombre en la industria del entretenimiento, esta película promete ser un éxito absoluto. Pedro Pascal, conocido por sus impresionantes actuaciones en The Mandalorian y The Last of Us, dará vida al ingenioso Reed Richards, también conocido como el Señor Fantástico. Vanessa Kirby, la talentosa estrella de Napoleón, asumirá el papel de Sue Storm, la mujer invisible. Joseph King, querido por su papel en Stranger Things, encenderá la pantalla como Johnny Storm, la antorcha humana. Y finalmente, Avan Moss Bachrach, ganador del Emmy, se transformará en Benjamin Green, mejor conocido como La Cosa. Esta no es solo una reunión de talento, sino también un hito en la historia del cine. Por primera vez, el Cuarteto Fantástico se unirá oficialmente al MCU, prometiendo una nueva era de aventuras y emociones para los fanáticos de Marvel en todo el mundo. Pero ahora quiero saber, ¿qué opinas sobre este nuevo elenco? ¿Estás emocionado por ver a estos talentosos actores interpretar a tus superhéroes favoritos? ¿Qué esperas ver en esta nueva entrega del universo cinematográfico de Marvel? Déjame tus respuestas en los comentarios a continuación. Y no olvides suscribirte a CinePack para mantenerte actualizado con todas las noticias del cine y del mundo del entretenimiento. No te pierdas ni un solo detalle. Con un elenco estelar y la promesa de nuevas aventuras en el MCU, esta película promete ser una experiencia inolvidable para todos los fans de Marvel. Así que mantente atento a más actualizaciones y noticias emocionantes aquí en CinePack. Hasta la próxima.